Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege y os presento el nuevo dispositivo para algunos atacantes Bienvenidos, o mejor dicho, sea bienvenido la nueva carga demoledora pesada Un dispositivo que si te os digo la verdad, el momento que lo vi pensaba que era chetado Pero luego cuando lo vi en partida lo confirmé, tal cual es un maldito objeto, un maldito dispositivo super roto Rompe desde trampillas, simplemente reforzadas, parades reforzadas, tanto altura baja para poder pasar simplemente agachados Altura media para que pueda pasar saltando, es una locura porque encima lo tienen bastantes personajes Pero bueno, vamos poquito a poco, para empezar, ¿quién tiene este nuevo dispositivo? Pues lo tengo por aquí apuntado, sería Montaña, lo tiene Fuce, lo tiene Capitao, lo tiene Jin, lo tiene Leon, lo tiene Finca, lo tiene Nock Y por último lo tiene Amaru, estos son los 8 personajes que tienen este nuevo dispositivo Y tengo que decir que bueno, obviamente solo va a tener uno por personaje Es decir, Capitao en este caso solo tendría una carga demoledora por ronda, ¿vale? No es como una carga o una plancha normal porque obviamente tiene mucho más daño, ¿vale? Porque tenés en cuenta una cosa, la carga de demolición normal es para romper paredes sin reforzar, etc Esto no, esto es para romper literalmente reforzadas Y esto como he dicho al principio, rompe tanto paredes reforzadas como trampillas reforzadas Y ojo, porque con un solo dispositivo, es decir, con una sola carga demoledora, rompes una trampilla ¿Por qué han metido este nuevo dispositivo? Es decir, ¿para qué va a servir esto? Pues obviamente esto es para que la gente, o mejor dicho, el equipo atacante no dependa tantísimo de un Breacher Ya sea de Termite, ya sea de Ace, ya sea de Ivana, ¿vale? ¿Por qué? Porque imaginaros primera ronda y va a tener el Termite Ya no se puede entrar por esa zona que es la principal para entrar al punto Actualmente eso va a cambiar, por eso cuando estuve haciendo toda la presentación y esto Y diciendo cositas por Twitter, etc, dije, esto es como un Rainbow Six 2.0 ¿Vale? Es como, digamos, la segunda temporada de R6 ¿Vale? Es como un nuevo avance donde todo va a cambiar y bastante Porque tenés en cuenta la cosa, ahora sí, vamos a seguir teniendo que llevar Termite o Ivana Pero con llevar a alguien con esta carga, te quitas un poco ese peso de decir Bueno, han matado a Termite o Ivana, o a Ace, no pasa nada, ¿vale? Aún seguimos teniendo a Capitao, o a Montaña, o a Fuce, o al que esté en el equipo con estas cargas emoladoras Para que podamos abrir o seguir abriendo esas paredes reforzadas Que, ojo, esto funciona prácticamente igual que un Termite, ¿en qué sentido? Si está electrificado, muteado, con Kaid, con Bandit, etc, etc, obviamente no va a poder abrirlo ¿Vale? Vamos a tener en cuenta esto como esfera, un Termite, pero con el radio de acción de una Ivana O de 2X Kairos, ¿vale? Bien, como estaréis viendo justo ahora de fondo, vamos a ver cuánto tiempo tarda en romper Pues bueno, como veis, en el momento que el personaje la saca, tarda unos segundillos en poder colocarla Y cuando se detona, que por cierto, mejor dicho, cuando se activa, es justo cuando tú la pones, ¿vale? Esto no es como un Termite en Ivana, no, el momento que tú la pones empieza a detonar Tarda un total de 6 segundos entre que tú la pones y eso explota, ¿vale? Así que tenéis eso muy en cuenta, ¿vale? Porque esto no es, como he dicho, como un Termite en Ivana Sino que tú en el momento que la colocas, automáticamente se activa Como he dicho, tarda 6 segundos en explotar Empezará a hacer un ruido bastante interesante, así que sí, si alguien detrás de la pared O debajo de una trampilla, etc, etc, lo escucharán ¿Qué counters tiene este nuevo dispositivo? Esta nueva carga de demolición pesada o carga demoledora Yo no sé cómo la llamaría al final, pero bueno Obviamente los counters son, pues, como los de cualquier Breacher Es decir, tanto Bandit, porque lo electrifica y en este caso lo destruye Tanto Caid, porque más de lo mismo lo electrifica y lo destruye Tanto Mute, ¿vale? Estos tres personajes actualmente son los que pueden, digamos, inhibir o destruir cargas enemigas Ya sea Breacher, ya sea normales, dispositivos, etc Es decir, actualmente los counters de este personaje son, al menos en una pared Caid, Bandit y Mute Obviamente, un disparo a esta carga lo rompe Una granada a este dispositivo lo rompe Es decir, esto simplemente con que le pegas un porrazo o un golpe lo rompes, ¿vale? Pero digamos, de bando defensor hacia afuera Si, digamos, estaremos dentro de la pared y los atacantes están poniendo la carga Lo único que podemos hacer para intentar quitar esto sería o con Bandit Caid O poniendo el Mute antes de tiempo para que justo cuando lo vaya a poner ya esté inhibido eso ¿Cuánto abre este dispositivo? Pues bien, como estáis viendo de fondo, altura baja hace, como veis, ese pequeño rectángulo Me hubiera dicho cuadrado Altura media hace exactamente el mismo cuadrado rectángulo Cuadrado más bien Y altura alta no puedes ponerlo porque, digamos, es lo más alto que puedes ponerlo ¿Vale? Siempre vas a poder poner esta carga, pues, donde tú puedas llegar ¿Vale? Es decir, te agachas, pones altura baja Si estás de pie, lo pones de frente Y obviamente, tanto si estás en el suelo, es decir, lo pones agachado Vas a poder pasar agachado Como si estás de pie y lo pones de pie Vas a poder pasar saltando, ¿vale? Como justo estaréis viendo ahora mismo de fondo Por cierto, abre exactamente igual estando la pared reforzada o sin reforzar Obviamente, lo suyo es gastar esto para una pared reforzada ¿Vale? Ya que para una pared sin reforzar tienes muchas otras opciones Pero bueno, ya que tienes este personaje, me hubiera dicho Este nuevo dispositivo para abrir pared reforzada Pues la puedes utilizar Oye, que no te hace falta abrir ninguna pared reforzada Y necesitas abrir sí o sí una pared sin más Pues se abre, por cierto, también funciona para el suelo Si esto lo pones tú en el suelo, abre más de lo mismo Pero no, esto no rompe las vigas ¿Vale? Es decir, a nivel horizontal sí que te rompe las paredes reforzadas Pero a nivel de verticalidad Solo te rompe, digamos, lo rompible Las vigas de los edificios no te las rompe, ¿vale? Pasemos con las trampillas Como he dicho al principio Rompe trampillas de una Antiguamente cuando vimos esto filtrado Pensábamos que no iba a romper una trampilla Tal y cual, simplemente iba a hacer un agujero Y vamos a poder ver a través de eso Pero no Hemos comprobado que bueno Tanto las trampillas sin reforzar Como las reforzadas Con poner una sola carga La destruye Tal cual, lo estaréis viendo ahora mismo al fondo Así que con esto ya como que Hasta luego, maricarme Tenemos el dispositivo más chetado Para utilizar el ataque Prácticamente en todos los ataques Mapas y todo lo que haga falta Esta carga funciona igual que la anterior Digamos que la 1.0 Que sería la carga de evolución normal y corriente Sí, pero no Sí, pero no ¿En qué sentido? Bueno, tiene la misma función De tú la pones, rompe cositas, etcétera Pero no hace daño a los que están detrás O a los que están, digamos, pegados en ella ¿Vale? Hemos estado viendo que quita entre 3 y 5 de vida Dependiendo de qué blindaje sea ¿Vale? Es decir, bueno Estaréis viendo ahora mismo en pantalla El ejemplo que hemos puesto ¿Vale? Tanto capitado de un lado Como en este caso Dock desde el otro Hemos puesto solamente pegados a la carga A mí me ha quitado 3 Siendo Dock Un blindaje de 3 En este caso Él le ha quitado apenas Bueno, le ha quitado un pelín más Porque era un blindaje 1 Siendo capitado ¿Vale? Con esto quiero decir que No, esto no es para matar a nadie Porque No quita apenas daño ¿Vale? Así que tienes eso muy en cuenta Así que mi gente Conclusión final de todo esto De este nuevo dispositivo Llamado Carga de Demolición Pesada La verdad es que el nombre me gusta Pero Podremos Pon una plancha de las gordas aquí Que yo creo que es mucho mejor Conclusión final Gente Como estoy diciendo Va a ser un dispositivo Que cambie mucho el meta Porque actualmente Como estáis viendo O sea, sí Si prácticamente De esos 7 o 8 personajes Que tienen esta carga de demolición Decimos que 3 o 4 Son prácticamente personajes Que están siempre En las escuazas en ataque Imagínate Una carga de demolición Con la cual Puedes literalmente Romper una trampilla O puedes abrir Una apertura Contra los enemigos Ya sea Yo que sé Imagínate que el termite Está entrando Justo por la zona de chalet Y en este caso Pues Digamos la zona de garaje de chalet ¿Vale? La zona principal Y de repente Viene aquí uno de ellos Y te abre Pues esto por vinos O por bodega atrás En plan Wow Sabes no sé Creo que va a ser un cambio Bastante interesante El que vamos a ver Con todas estas cargas de demolición Y nada Dejadme en los comentarios Que opináis vosotros Al respecto de todo esto Pero yo creo que a vosotros Os va a gustar Y mucho Porque Wow O sea Es impresionante Está guay de hecho Que no te quite apenas daño Cuando Bueno Como hemos visto ahí antes ¿Vale? Cuando estás cerca Ya sea de la forma defensora O atacante Porque bueno Está hecho más bien Para romper Este tipo de cosas ¿Vale? Y en fin Creo que va a ser Un buen objeto ¿Qué opináis mi gente? Un buen reto de 5000 likes Para más videos Como estos Porque vaya Dígita que llevamos Un placer Obviamente Si no estás suscrito ¿A qué esperas? Para suscribirte compañero Y en lo que sí Nos vemos en el siguiente Videito Adiós Adiós Adiós